Hola, Unai. Buenas tardes. Carlos Hidalgo, de Onda Cero. Cuando gana un partido, pesan siempre más las cosas positivas que las negativas. Hoy también ha habido en el segundo tiempo alguna cosa que mejorar. Ha sufrido un poquito el Sevilla al final. Buenas tardes. Bueno, ya lo anunciábamos ayer, no era un partido fácil. Un equipo que viene en racha, un equipo que encaja muy pocos goles, un equipo que compite muy bien. Y nosotros, mantener la inercia de situaciones positivas en casa requiere de mucha exigencia. Y más atendiendo al momento del Málaga. Y después también, ¿no? De quizás cierta euforia por momentos que nos puede hacer creer que va a ser más fácil. Entonces, yo estoy contento. Estoy contento porque el equipo ha competido bien. Porque hemos sacado los tres puntos dentro de la dificultad. Hemos sabido sufrir por momentos. Pero creo que somos justos merecedores de la victoria. Con el 2-0 hemos tenido un segundo tiempo de inicio. Diez minutos donde hemos generado dos o tres ocasiones buenas de gol. Hemos sentenciado el partido. Y siempre hay posibilidad de que alguna acción de ellos se pueda entrar en el partido. Y así ha sido. Pero luego hemos sabido competir en los últimos minutos. Incluso con la explosión de Iboda como para mantener ese resultado. En el juego, es verdad, que no hemos estado tan fluidos como otras veces. Pero también hemos sabido aprovechar lo que ellos provocaban. Un equipo que no te deja jugar porque te presiona. Porque estás bien colocado hacia delante. Y tienes que buscar los espacios a su espalda. Y creo que en esa situación también el equipo, en los momentos puntuales, ha sabido hacerle daño. Y ha sabido sacar provecho de eso. Que también creo que es producto de ese trabajo y de esa adaptación a lo que el rival te ofrece. A partir de ahí, creo que independientemente de que hay cosas para mejorar y cómo ha ido el partido, creo que es para estar satisfechos que hayamos empezado la segunda vuelta con esta victoria en casa. ¿Ha dado la sensación en algunos momentos del segundo tiempo en que estaba el Sevilla nervioso? Que había perdido un poco el sitio. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué ha sido? Bueno, hay una circunstancia. Cuando ellos demarcan el gol, lógicamente se genera una pequeña incertidumbre en que el resultado está más ajustado. Y hay que estar dentro del trono de juego en la piel de los futbolistas. Al final, ellos ven que la victoria está en su mano, que se ajusta y que hay que sufrir. Y ahí jugar con soltura y jugar con dominio, jugar con control, no es fácil. Entonces, yo lo catalogo dentro también de un proceso normal de un partido. Si es verdad que tenemos que ir, pues bueno, al final, trabajando las cosas que creemos que en cada partido nos enseñan, que podemos mejorar. Y esa es una. Pero yo, vuelvo a insistir, era un partido difícil. Yo, si alguien me dice que hubiésemos ganado, no jugado tan bien que si hubiese antes del partido, a mí este guión, desde luego, lo hubiese aprobado. Porque yo, hoy hemos insistido dentro y ayer también en la red de prensa, por eso lo manifesté hacia afuera, que era un día para rimar hombro, porque podía ser difícil el partido como ha sido, y había que sacarlo. Hola, Unai, Isaac Escadera de la cadena COPE. Gran partido también de Kevin Gamero, que ha tenido dos en la primera parte, ha metido las dos, muy importante para él, ¿no? Sí, nosotros tenemos que dotar el equipo de confianzas, cada uno en su juego. Y Kevin, en ese sentido, siempre lo hemos manifestado, ¿no? Es un jugador que tiene gol, que necesitamos crearle ocasiones, que luego encuentre la confianza de hacerlos. Y al final, los delanteros, lo bueno es que tengan muchas ocasiones. Kevin Gamero tiene que tener muchas ocasiones. Y es verdad que a veces, pues, mucha falta algo más de acierto. Pero desde el lado positivo, el problema sería no hacerlas. Entonces, esa gacha de Kevin es buena, el trabajo de, insisto, también de darle confianza, darle la constancia en los momentos ahora donde está jugando poco menos Fernando Llorente, igual incorporar a Juan Muñoz a esa dinámica. Y lo vamos a hacer con los tres. Yo quiero y espero tener la oportunidad de que los tres participen, los tres ayuden al equipo y los tres hagan golas. Ojalá así sea. Quedan muchos partidos y ese empuje para Fernando Llorente y para Juan Muñoz, espero dárselo. Unai, ¿qué tal? Muy buenas. Jesús Márquez en directo para la gran jugada de Canal Sur Radio. Ha sido quizás de las victorias en casa que ha conseguido el equipo esta temporada, bueno, trabajada, sufrida, de las que ha acabado casi pidiendo la hora, que era casi impropio, ¿no?, de ver al Sevilla en su estadio. ¿Te preocupa que ya se piense que el equipo tiene que ganar en casa casi por inercia, que al final los rivales cuentan y que todo esto al final hay que competir? Bueno, cuanto más partidos ganamos, más cerca estamos de que un día nos toque perder. Entonces eso también, somos conscientes de ello. Pero lo que todo es que genera es un estado de confianza y de exigencia en casa en donde el nivel que pongamos sea tan alto que para que el grupo contrario pueda aquí sacar algo tenga que trabajar mucho. Pero hoy era un día que el Málaga estaba en racha y que podía hacerlo. Entonces hemos arrimado, hemos hecho un partido yo creo que no todo lo vistoso que queríamos, pero sí en cosas práctico. Y además de todo ello, el 2-0 nos daba una sensación de seguridad en descanso, pero sabíamos que podía, sobre el tiempo, iba a ser largo. Porque ellos son un equipo que compite bien y no baja los brazos, como así ha sido. La clave era marcar nosotros el tercero, que hemos tenido en el segundo tiempo, yo que hemos hecho 15 minutos muy buenos al inicio, caída la clave un poco ese apretón que hubiésemos conseguido marcar un gol más. No ha sido así y luego ellos, pues bueno, algún tiro de fuera del área, sensación de faltas, que bombeaban el balón al área con gente alta, pues así han hecho el gol, pues había que defender mucho eso. Hola Unai, soy Rafa Pineda del País. Yo he notado el equipo un poco tieso, un poco cansado. Te pregunto esto porque se te ha ido un futbolista, entonces como Chiro Inmóviles, no sé si vas a necesitar de más gente ahora que todavía puedes incluirla en tu plantilla, porque la competición es tremenda, tenéis Copa, Liga, próximamente Copa de la UEFA, entonces no sé si ha notado el equipo un poco cansado físicamente y necesita gente. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo y yo quiero que los jugadores terminen cansados, no sé por qué hacen un trabajo fuerte. El nivel de presión que hemos tenido sobre ellos ha sido también importante del equipo, entonces no es algo que me preocupe, sí que me ocupe constantemente, pero yo creo que la ilusión la tenemos en la Liga buscando posiciones más cercanas a lo que nosotros queremos, está en Europa, tenemos la Copa del Rey donde venimos también de una eliminatoria bonita, donde hemos conseguido un resultado bonito, ahora viene el mirandés el jueves, creo que hay capacidad de ilusionarnos, capacidad de hacer cosas, de que sea un año donde podamos ser protagonistas en las tres competiciones que estamos ahora inmersos, en la Liga, en la Copa del Rey y en Europa League. Y yo tengo confianza en la plantilla y los jugadores, hoy han estado jugadores que juegan el martes que hicieron un gran partido, han estado hoy sin jugar o sin convocar, en el caso de Escudero, de Mariano, yo tengo confianza en ellos, habrá momentos, los jugadores, lo ideal es jugar muchos partidos y jugando muchos partidos buscar el rendimiento con la plantilla al completo, luego uno está más cerca que otros, pero bueno, hay jugadores en los que por ejemplo hoy también, pues bueno, el Colombia ha estado sin jugar hoy, pues también eso dice que también, pues bueno, que hay gente que está despendiendo y bien, pero que estará también con ganas de otra vez jugar y demostrar a todos, a mí y a todos, que tiene muchas cosas que hacer todavía en el Sevilla, y eso, bueno, pues el jueves hay un partido, el domingo otro, y trabajamos en esa idea de que todos tengan participación con rendimiento. Bueno, hoy, si nosotros sacamos este once, ahora planteamos otro once y tendríamos un once de garantías, yo creo que tendríamos un once de garantías y luego a partir de ahí siempre digo lo mismo, mientras hay mercado abierto, el Sevilla es un club, antes de llegar yo aquí, y cuando estoy yo aquí, donde el mercado siempre, si te da una posibilidad, estás presente, y esa puerta no se cierra hasta el último minuto que cierre en el mercado, para salidas en un momento dado, como ha salido la de Siro, o para entradas, que pueda venir alguien que creamos que nos pueda ayudar y que nos pueda, todo lo que sea para ayudar, nosotros estamos abiertos, no es fácil encontrar jugadores que se adapten a las circunstancias de que quieran venir aquí, y que nosotros creamos que ese jugador nos va a ayudar por encima de, o nos va a ayudar en algunas cualidades al equipo, eso no es fácil encontrarlo. Hola, Unai, soy Kimura, de futbolista, que el entonador de Málaga vio una farta en la jugada del segundo gol, de Codasto de Vitoro, ¿usted la vio? Es difícil sacar la puntilla a las decisiones arbitrales, pero yo por ejemplo voy más a lo genérico, ellos han empezado haciendo un partido muy lento, el portero aguantaba mucho el balón, y nosotros nos hemos tenido que adaptar, porque ahí el árbitro es el que dice, oye, le puede meter más prisa o menos prisa, jugaban un partido muy pausado, parando el ritmo, y nosotros nos hemos adaptado, luego a partir de ahí ha habido jugadas, la de Vitolo, bueno, es una disputa, él no hace a demanda hacer una entrada, sino que él coge el balón, se protege, se gira en el regate, y cuerpo a cuerpo pues choca con Boca, no lo sé, puede ser falta o no falta de ellos, no lo sé, pero también entiendo que no lo sea, igual que el gol en la falta de ellos de Kritschov, y en la falta, pues, es totalmente no pitable, o a favor nuestra, la expulsión de Iborra genera ciertas dudas, sobre todo la primera tarjeta, es decir, que se han muchas jugadas muy difíciles de arbitrar, pero yo voy al conjunto general, yo creo que, para árbitro siendo difícil, oye, el Málaga ha jugado un partido donde querían competir y querían llevarlo de una manera, nosotros nos hemos adaptado, y luego ellos han tenido que adaptar a la nuestra, eso es fútbol y competir, y yo voy a insistir, ahí el árbitro pues es difícil, que lo lleve al gusto de todos, esto es difícil, pero yo no considero que el árbitro ha sido, nosotros hemos ganado, porque hemos sido justos merecedores de ganar el partido. Hola, buenas, Unai, José Cordillo, para Amber Goresport. Es cierto que el Málaga ha hecho una buena presión sobre el balón, pero no crees que si hubieseis apostado un poco más por tener en la pelota la segunda parte, os hubieseis ahorrado un poco esa incertidumbre que has mencionado? Sí, pero eso no es fácil. Hay de los jugadores que están en tener un juego para tener el balón, Nebel Banega, Michael Condeli, Sebas, Kichovia, Vitolo, te voy a apostar que es, que nosotros si algo trabajamos es eso, pero luego hay que estar ahí, hay que entender lo que es estar dentro de un juego, y las dificultades. ¿Más preguntas? Buenas tardes. Javier Santos, del Corredo de Andalucía. Viste la trayectoria casi inmaculada del Sevilla en casa, y viendo la trayectoria afuera, ¿qué sensación se le queda? O sea, que menos mal que en casa estamos rindiendo muy fuerte, o qué pena que fuera no estamos dando la talla. Yo soy poco de mirar para atrás, y de lamentarme menos. Si quieres que hablemos de lo que hacemos fuera de casa, empezamos a decir, y todos son adjetivos negativos. pero yo voy a trabajar sobre las mejoras, y sobre darle a la segunda vuelta una regularidad en dos direcciones para ganar. Y el fútbol es así, crecer sobre las cosas que tenemos que mejorar, que lógicamente hay muchas, ganando y perdiendo, y trabajar, pero mirando hacia adelante. Ya el análisis, ya cuando terminó la primera vuelta, hicimos más o menos, ya lo hemos dicho. Si vamos a repetir que fuera de casa somos un desastre, pues lo podemos hacer, pero ya no merece la pena. No merece la pena irse para adelante. Hacemos el Calderón el domingo, un partido, fíjate qué bonito es, qué exigente, qué difícil, pues bueno, es la oportunidad que tenemos de darle la vuelta y cambiar la dinámica. ¡Gracias!